¿Cuántos likes para que me perdones? ¿Cuántos? ¡300.000! Bueno chicos, primera broma del 2022 Les juro que no pensé que Piku iba a llorar tanto O sea, no puede ser Recuerden que si quieren más bromas en este 2022 Hagan que este video llegue a 200.000 likes Yo sé que ustedes pueden, carajo Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal ¡2022! ¡Wow, wow, wow! ¡Es que la... Amigos, ¿cómo están? No saben cómo extrañaba volver a la rutina ¡Ay, ay, ay! Tengo audio, les tengo audio Les tengo una sorpresa, una sorpresa Tengo cangreburgers de dulces ¿Alguna vez comiste una cangreburger de dulces? Sí, en mi video de... Pero esto no me quedó buena, nunca más Abrí, 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 abrí ¡Miren! ¡Miren, una cangreburger! ¡Wow, una cangreburger! Me parece más Play-Doh que cangreburger Vamos a probar una cangreburger ¡Mmm, muy bueno! Carlito, filmame bien, no sos estúpido Aquí ¡No, ah, ah, así! ¡Carlito, por favor! ¡Carlito! Chicos, bienvenidos a la primer broma de este 2022 En este video, como lo dejo tiempos Vamos a hacer, o por lo menos intentar, que Piculincito llore Así es Ok, chicos, ¿se acuerdan de Halloween? Cuando Piculincito lloró con Chucky Bueno, a partir de ese día supe que Picu tiene un trauma con Chucky El personaje de terror, o sea, lo odia Entonces, vengan, vengan Yo en mi cuarto tengo un Chucky Tipo, soy un enfermito, literal ¿Qué fue el palo ese? Entonces, yo tengo un Chucky acá Que literalmente lo puse de espaldas Porque yo lo tenía así Y como me despertaba, hacía ¡Ah! Perdón por los problemas técnicos Entonces, el día de hoy vamos a hacer una broma Piculincito con Chucky Se me ocurrió una excelente idea Firmame, Carlito, pero filmá bien Filma bien, Carlito, filmá bien No, Alex, filmá bien, por favor No, filmá bien, por favor, filmá bien Pero yo estoy bien, güey ¿Qué? Huevo ¿Ustedes conocen ese juego? ¿Ustedes cuando te esconden huevos de chocolate? Conejos de chocolate Sí, se llama Pascua Pascua, eso, Pascua Bueno, se me ocurrió, se me ocurrió Hacer ese juego ¡Me cagué! Ustedes van a ser mis cómplices Ustedes van a ser mis cómplices Vamos a hacer ese juego El juego va a ser por turnos Va a ir primero a Warura El premio de cada juego van a ser 500 pesos Por ejemplo Entonces, en un papelito va a decir ¿Dónde me lavo los dientes? Y va a decir Ah, al baño Ah, pues sí, güey Va al baño Y ahí encuentra otro papel con otra pista Y así hasta encontrar 500 pesos Pero cuando hace el turno del Piculincito En vez de encontrar 500 pesos Va a encontrar al Chucky Adentro No, soy de troll Ah, me voy a estar loco Adentro del closet lo va a encontrar, ¿entendés? Y se va a cagar Vamos a ver cómo reacciona Es que, boludo No, no, no Es que Este, boludo, entendeme Vine a Uruguay, vine re loco Vine a Argentina, guacho Ok, amigos Acaba de llegar Chucky Pero vamos a hacer una cosa Algo que, boom Seguramente me va a odiar Porque llega más edición Perdón, te quiero mucho Boom, metele doblaje, por favor Como haces tú siempre Como hacías antes A Chucky, porfa Hmm, están tocando la puerta Me pregunto quién será ¿Yanqui? ¿Qué haces? Es el día del dedo levantado Tienes que saludar a todos así Viejo, eso no existe Con razón La gente me veía feo Qué bueno que te veo Págame mi dinero ¿Cuál dinero? Chucky le pidió dinero a Carlitos Así que págale O tendré que golpearte Chucky, escuchame Vamos a hacerle una broma A Picunicito Con Chucky Hello ¿Te parece? Sí, ¿verdad? ¿Halo, halo, halo? Ok Va Mira, qué bueno que me desperté Porque esta es una buena idea Sí, güey Primero vamos a poner un papelito Que diga ¿En dónde me la...? Bueno, mientras Mientras Guaruru explica eso Un anuncio muy importante Chicos, el anuncio importante Que les tengo Es que abrí Tres nuevos canales Ayer lo publiqué en mi Instagram Pero para la gente que no sabe Sí, abrí tres canales nuevos Es este Es este Y es este Próximamente Se van a subir los videos Los tres links de los canales Van a estar abajo en la descripción Para que le hagan click A los tres Y se suscriban Por favor Suscríbanse A los tres canales Les juro que vale la pena En el canal de Gameplays Voy a subir Gameplays Con los vecinos de Minecraft Así como escuchan Amo Minecraft Ahí está Ahí dijo Guaruru a Minecraft No, fui yo Ah, fue Yankee Y además Estoy pensando seriamente En volver a Twitch No ahora Pero quizás más adelante Lo estoy preparando a mi cabeza Para hacer algo diferente No algo que todo el mundo hace Y esos clips que grabe en Twitch Luego pasarlos a mi canal de Gameplays En el canal de Shorts Voy a subir Shorts Tacos como TikToks Ahí va a ser un cast Específicamente para eso Y en el canal de FedyVigibany2 Voy a subir pendejadas Como por ejemplo Hablando de teorías conspirativas O haciendo guerra de fandoms Haciendo cosas más Mías personales Y tontas Digamos Algo más personal Así que por favor Suscríbanse ¿Qué? Deja de cagar y ven Ah Yankee Te da una buena Una buena sorpresa Hay muchas chicas del fandom Que quieren ser tu novia Qué rico ¿Qué quiere decir? Ok amigos Estamos haciendo el juego Y ya encontramos el lugar Donde vamos a esconder a Chucky No, no, no ¿Si se desmaya? Entonces El último papel va a decir Aquí guardo mi comida Voy a decir Ah, el refri Ahí queda perfecto Cerramos Y listo Ok chicos Voy a llamar a los Pikus Para que vengan Que ya no saben nada Y que empiece el video Uno, dos, tres Y llegaron mis vecinos Hola Pikus Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Contento por jugar este juego? ¿Cómo estás? Bien Ok, va a empezar Max Max va a empezar Ok Bueno chicos Mucha suerte Por favor chicos Denle like Si este video les gusta Y si quieren más juegos así Y empezamos Ok Max Empieza tu turno Tiene papel El primero ¿Qué dice? Leon vos salta Aquí caliento mi comida A ver, a ver, a ver Tu turno Quítate tu perra Tu turno Ah si, ha caído ¿Está ahí? ¿Quién? Tienen al otro Aquí me baño ¿Qué dice? Aquí me baño Aquí me baño ¿En cuál me baño yo? A ver Max Fíjate De abajo del Chancú A ver, ¿es tu búsqueda o la mía? Ah ya vi Ahí está Está muy bien este juego A ver O la compu o la PC O la compu ¿Es mi búsqueda o mi búsqueda? ¿Es tu búsqueda o la búsqueda de él? Mía Ahí está abajo Mira Pico, ¿te está gustando el juego? ¿Qué búho? ¿Qué dice? Aquí lavo mi ropa Pues acá A ver, a ver ¿Dónde lavo mi ropa chicos? Ahí está Aquí edito Ah, pues la compu Ah, exacto Abueo Vamos, vamos, vamos 500 pesos No mames wey, que fácil Perfecto Turno de No Pico, ¿quieres jugar? Sí, sí, sí Ok, va ¿Quieres acá en el cuarto? ¿Voy a jugar los papeles? Ok No, no, ¿quieres acá? Acá Porque estoy jugando Va Ok, chicos Lleva el momento Puta madre Qué nervios Perdón Gera Perdón Sandra Que están viendo este video Perdón Es que bueno Es divertido Arre Ya es grande, ¿no? Pico, ya es grande Quiero meter excusas Para no sentirme mal Perdón Amigos Voy a dejar grabando acá Mi celular Para tener una reacción De Pico de frente Ahí está Por favor, les pido Pongan like a este video Y suscríbanse Lo único que les pido es eso Ok, chicos Turno de Pico Pico Empezamos por el papel ¿Qué dice? A ver A ver si estás leer Yo te veo Acá me siento Y miro televisión ¿Dónde Pico? ¿Dónde? ¿Dónde se sienta Para ver la televisión? Ahí Muy bien Pico ¿Qué? ¿Qué dice? Acá hago del baño ¿Dónde hago del baño? Pico ¿Dónde hago del baño yo? Pico Creo que estoy ahí dentro ¿No? A ver Levanta, levanta Levanta Ahí está ¿Qué dice? Acá guardo mis tenis Acá guardo mis tenis Ah, ¿dónde guardo mis tenis Pico? Allá A ver A ver Pico Abajo Bien Pico ¿Qué dice? Dice Acá duermo Acá duermo Bien, ahí está Pico Amo como todos estamos acá Y nadie viene de allá ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí enfrío mi comida A ver Pico ¿Dónde se enfrió la comida? ¿Dónde se enfrió la comida? ¿Dónde se enfrió la comida, Pico? ¿En el congelador, no? Pues también ¿Dónde se enfrió la comida, Pico? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Pico! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, Pico! 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 Eso ya no es miedo, es fobia Pero es un muñeco, de plástico Sí, ya sé, pero él no sabe eso Él piensa que se mueve de verdad Bueno chicos, ya se fue Piku Lo vino a buscar Gera y Sandra Perdón Piku ¿Me perdonas? ¿Cuántos likes para que me perdones? ¿Cuántos? ¡300 mil! No, 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 no Bueno, Piku Te quiero mucho, ¿sí? Te quiero mucho, ¿sí? No hay que decir, ese muñeco no existe, en serio Es toda una mentira, es de plástico No es real, en serio Igual te prometo que es la última broma que te hago De él con Chucky, ¿ok? La última No te vas a llevar a tratar bromas Literalmente estuvo en el baño de ahí Esto no lo filmé porque me sentí muy mal Pero estuvo en el baño mínimo 20 minutos Sí ¿No? 20 minutos llorando Pero les juro que yo pensé que ya había superado el tema O sea, sabía que hice asustar, pero tampoco tanto Pensé que ya había superado un poco Porque me dijo Sandra que cuando yo estuve en Uruguay Sandra vino a hacer algo acá en mi departamento Y Piku lo vio a Chucky y no lloró, ¿no? Ajá, sí O sea, lo vio y no lloró Pero ahora se mandó a la verga No, no, me sentí muy mal Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Soy Fede y Kibani Bueno chicos, primer broma de 2022 Les juro que no pensé que Piku iba a llorar tanto O sea, no puede ser Recuerden que si quieren más bromas en este 2022 Hagan que este video llegue a 200.000 likes Yo sé que ustedes pueden, carajo Amigos, voy a dejarles los intras de todos mis vecinos por acá Vayan a seguirlos a todos Links en la descripción Por favor, no olviden suscribirse a los nuevos canales Links en la descripción Nada chicos, los quiero mucho Las estoy rompiendo Me veo mañana con un nuevo video Chau Chao 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 Chao